Hola, soy Antonio León de Jiggy Pilates y estoy muy contento porque vamos a presentar esta tabla que tiene muchas posibilidades. No solamente la posibilidad de juegos para los niños, sino también la posibilidad de poder movernos y seguir entrenando. Y sobre todo que puede estar en casa y lo podemos usar. Estoy contento y más contento aún porque es un proyecto en el cual colabora para la investigación de la enfermedad de DENT. El movimiento y el proyecto se llama Art for DENT de Ayugo y vosotros podéis adquirirla y podéis llevarla a casa y podéis entrenar con ello. Gracias por ver el video.